en este equipo, las demostraciones son en el campo de juego, no son mediante palabras eh a la afición gracias por estar acá, no es fácil un lunes a la noche a esta hora con el frío, entonces gracias por acompañarnos, por los que creen en nosotros y vienen al estadio en estas condiciones, y y los pies sobre la tierra, no hicimos nada, nada importante, sí me gusta la victoria, sí nos hace estar bien para el partido que vamos a afrontar, pero mañana ya tenemos que pensar en Querétaro, un rival que fue de visitante, empató, que juega bien, que se defiende bien, y tenemos que ir a la casa de ellos y el fútbol es así. Hoy sí, muy bien, mañana ya es otra cosa y solo es solamente en la primera fecha, todavía no somos, no hemos hecho nada. Las críticas siempre existen, no somos un equipo que que venda desde la desde que nos apapachen, somos un equipo que vende desde la crítica, entonces siempre existen, los refuerzos yo los tengo en casa, hay un proyecto el cual defiendo, tenemos que tener resultados, los pies sobre la tierra, y y ir creciendo, pero pero yo estoy feliz con el plantel que tengo, lo único que le pedí a la directiva es mantener la mayor cantidad de de jugadores posibles, pues creo tanto en ellos que que somos un equipo muy competitivo y así lo tenemos lo tenemos que demostrar en estas en este semestre. Ser contundentes, no perder la forma, seguir creciendo en eso, defender bien, nosotros somos un equipo que tenemos que defender bien para crecer, entonces lo necesitamos eh siempre trabajar y tener mejor calidad defensiva, y después ser contundentes, juegue quien juegue, eh tenemos que saber de que los partidos son, no son como el de esta noche, son muy cerrados, son de de un gol a veces, tenemos que tener esa capacidad de resolver dentro del área, porque el equipo llega, el equipo siempre ha llegado, y y tenemos que que meternos en la cabeza eso, la contundencia en el área, mantener las formas, estén quienes estén dentro de la cancha, no importa, y después defensivamente, te vuelvo a repetir, nosotros más sólidos seamos defensivamente, más chances tenemos de ganar. Hoy con el problema que todos tenemos con el virus, es complicado, ¿no? Hoy vamos a empezar a jugar, como fuera, me pasó, torneos anteriores, donde cada prueba, trabajas con equipo y se tiene que modificar, te reitero, tú me conoces, creo no soy de muchos pretextos, hoy tengo, te reitero, un poco más paso por encima de nosotros, y y así de sencillo y claro, yo sí tengo que trabajar mucho con mi equipo, sí, sí tengo que trabajarlo, volver a funcionar en mecanismos primero defensivos y luego ofensivos, y con la con la certeza de que este equipo va a andar bien. A todos nos va costando, yo también me voy adecuando al club, voy conociendo, y lo más pues escandaloso es empezar con cinco cero, imagínate, ¿no? Vas a casa ahorita y la noche se hace larga, pero bueno, el domingo ya tenemos otro partido, un partido también muy complicado contra el Club Santos, y tenemos que prepararnos bien, espero que también la gente que se empiece a recuperarse, o sea, lo lo más pronto posible para para dar otra cara de la que hoy realmente no me gustó. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!